Bueno amigos, estamos en Conexión Directa con la 9 de Julio, ahí en Buenos Aires con Carolina Oro. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos ahí esperando la conexión. Tenemos a nuestro móvil de Telesol ahí presto, preparando la llegada de los jugadores a la zona de 9 de Julio. Bueno, esperamos ver imágenes, cómo está en este momento el microcentro porteño, el obelisco, lugar mítico para los festejos de nuestra querida selección. Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás por ahí? Estamos ahí. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Estás ahí por mi tierra, por Buenos Aires. Qué lindo tenerte desde ahí. La emoción que se vive acá es increíble. Estamos por 9 de Julio a la espera porque por este lugar comienza ya la expectativa de que estará pasando la escaloneta. Así con todos sus jugadores, algo único que muchas personas de diferentes puntos de la Argentina se dieron cita y están acá presentes. La vigilia comenzó bien tempranito anoche, algunos con carpa, era una locura poder pasar por el obelisco y poder ver esta emoción que se está viviendo desde el último partido, desde esa final, que sufrimos todo y que gracias a Dios los chicos trajeron la copa acá en la Argentina. Qué lindo, Carolina. Estamos viendo que poco a poco va desfilando gente, se va sumando gente al baile. ¿Cómo estás viendo los preparativos? ¿Qué pasa con esa 9 de Julio? ¿Ya está cortada? ¿No está cortada? Contanos un poquito cómo se va palpitando todo esto. Bien. Calle 9 de Julio, lo que va de su totalidad, está cortada. Lo que no se ha cortado son los tramos que intersectan la calle 9 de Julio. En este caso es Juncal, a pocos metros de lo que es la Embajada de Francia. Estamos ubicados, pero lo cierto es que nos tuvimos que alejar un poquito de la parte céntrica de la calle, porque es una locura lo que se vive los hinchas. Ver una cámara y por supuesto se vuelven locos y quieren expresar ese amor, ese cariño por la selección. ¿Cómo se está viendo? Ahí se escucha de fondo, se escucha ya alguna batucada. ¿Cómo se está viviendo desde ahí el calor de la gente? ¿Cómo te está tratando el clima? ¿Se ve mucho solcito? ¿Está todo listo para el festejo? Acá pega el solcito. Es picante como en San Juan, pero lo cierto es que pesa un poco más la humedad. Está complicada la humedad, pero es un día ideal, no importa nada, se disfruta, la gente está predispuesta a esperar, yo creo que hasta las 6 de la tarde, hasta que se ve y que la escaloneta podamos verla desde cerca. Es algo único, muchos de los jugadores también ayer cuando comenzaban a aterrizar en Ezeiza podían vivir, porque hace mucho, por ejemplo, en el caso de Dibu, que no ha llegado a la Argentina. Y poder llegar y tener esta sensación de que todos los argentinos quieran abrazarlos, fue una locura. Que te digo que llegaron al predio de la AFA hace, no sé, 4 de la mañana. Exactamente. Y te digo que acá en calle 9 de Julio va a ser similar. Qué lindo poder estar ahí y vivir esa experiencia y realmente poder contarle a nuestros amigos acá en San Juan con este móvil qué es lo que se está viviendo. Tuviste la oportunidad de hablar un poquito con los hinchas, qué te expresaron. Veo muchos chicos, mucho niños, mucha familia, por lo que se ve que van pasando detrás tuyo. Digo, ¿cuál es la sensación? ¿Qué es lo que te aporta a la gente esta hinchada de nuestro país que es tan fanático del fútbol? La verdad que las sensaciones son increíbles porque no solamente el argentino está calentando la escaloneta y festejando esta gran victoria, sino que también hay muchos turistas. Cuando caminaba por la 9 de Julio, más cerca de lo que es el obelisco, podía hablar con las familias de Perú, de Bolivia, mucha gente, de Colombia, chinos, japoneses que tenían la camiseta de Lionel Messi. Decían, vamos Argentina, vamos Lionel y mostraban una felicidad increíble. Incluso muchos de los hinchas, cuando comenzaba a iluminarse el obelisco a pocas horas de las 10 de la noche, con esa imagen de campeones, de Messi, abrazando la copa, muchos lloraban. Es una emoción que se puede vivir acá increíble. Me imagino que la emoción se suma a un raro Buenos Aires con este feriado que está paralizado, todo cerrado. Bueno, contame un poquito más, vos estás ahí en Juncali 9 de Julio. ¿En cuánto se prevé que va a llegar el grueso de la gente y el grueso y obviamente la escaloneta? ¿Está prevista la subllegada? ¿A qué hora? En estos momentos creo que estarían saliendo, están todos con el celular. Vamos a ver si después nuestro amigo camarógrafo puede enfocar, pero lo cierto es que todos con el celular pendiente a qué hora sale Ezeiza, todo el colectivo, la escaloneta y puede mostrar esto que se está viviendo acá. La idea es que pase por 9 de Julio, que la gente pueda disfrutar de cerca, todos los jugadores, pero también se habla de que posiblemente llegaría a Casa Rosada. O sea, trayecto que no lo pueden hacer por 9 de Julio, tienen que ir por otra de las calles, que sería como un costado bajo que lleva o que les permite ir en el colectivo directo a Casa Rosada y poder estar ahí saludando desde el balcón. Finalmente... Hay una incertidumbre bastante compleja a este horario. Sí, me imagino que debe tener mucho que ver con una cuestión de seguridad, obviamente, por el gran afluente de gente. Bueno, pero está confirmado entonces que la selección va a estar en Casa Rosada. La verdad que se puede confirmar o no, lo cierto es que hay que ver cómo responde la gente sí, porque algunos te dicen que sí, que va a estar en Casa Rosada, otros te dicen que no, que va a pasar por el obelisco. Y una vez que esté en el obelisco es casi imposible que llegue a Casa Rosada, porque la cantidad de gente que hay acá es una locura. Yo te digo que estamos llegando casi al millón de personas. Carolina, te agradezco muchísimo el gran trabajo que estás haciendo, disfrutar de este momento histórico para la Argentina. Un abrazo enorme y a disfrutar con la escaloneta y con todo el pueblo y nuestros hermanos de Buenos Aires, este festejo increíble con nuestra selección nacional. Vamos chicos, vamos la escaloneta y bueno, seguimos acá mostrándole todo lo que pasa desde el obelisco y por supuesto recibiendo a la gran selección. Selección campeona. Muchísimas gracias con ustedes, Carolina Oro desde Juncal. Y 9 de julio ahí en la plena City Portenia cubriendo todo lo que está pasando con nuestra escaloneta. Vamos a continuar con Cultura Inquieta de esta manera.